Los 5 mejores cascos inalámbricos Bluetooth JBL, experimenta la libertad de la música. Los JBL Tune 510 BT son unos auriculares inalámbricos Onear con tecnología Bluetooth que me han sorprendido. Son muy ligeros y cómodos, además de plegables para un fácil transporte. Estoy impresionado con la batería de hasta 40 horas que me permite disfrutar de mi música sin preocuparme por recargar. También me gusta que pueda conectarme a Siri y asistente de Google, y que tenga una conexión multipunto para conectarme a varios dispositivos. Los recomiendo totalmente, son unos auriculares fantásticos. Los JBL Tune 130 NCT WS son unos auriculares inalámbricos increíbles. Están diseñados para ofrecer un sonido de alta calidad con una conexión Bluetooth estable. Los auriculares se sienten cómodos al usarlos, y tienen una duración de batería de hasta 40 horas. El estuche de carga es muy práctico para llevar a todas partes. Además, los auriculares tienen un micrófono incorporado para llamadas y también son resistentes al agua. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo los JBL Tune 130 NCT WS a todos mis amigos. Los JBL Wave 200 TWS son unos auriculares inalámbricos de primera calidad con un sonido JBL Deep Bass de gran calidad. El diseño es moderno y ergonómico, con un control táctil intuitivo y un asistente de voz para una fácil operación. Estos auriculares son resistentes al agua con una resistencia IPS 2, por lo que puedes usarlos para entrenar sin preocuparte por el sudor. La batería es increíble, con hasta 20 horas de música. Estoy muy impresionado con estos auriculares, me encanta la calidad de sonido, la durabilidad y la resistencia al agua. Recomiendo totalmente estos JBL Wave 200 TWS. Los JBL Tune 230 NCT WS son unos auriculares inalámbricos de gran calidad. Están diseñados para ofrecer un sonido nítido y profundo. El diseño ergonómico se ajusta perfectamente a mis orejas, por lo que son muy cómodos de usar. El micrófono incorporado me permite realizar llamadas telefónicas sin problemas. Además, tienen una batería de larga duración que me permite disfrutar de la música durante hasta 40 horas. El estuche de carga es muy práctico, ya que me permite recargar los auriculares cuando estoy fuera de casa. En general, estoy muy contento con estos auriculares, y los recomiendo a cualquiera que busque un producto de alta calidad. He estado usando los JBL T710, PT auriculares o VREAR con Bluetooth durante un tiempo y estoy muy contento con ellos. Son muy cómodos de usar, con una diadema ligera y almohadillas suaves que no me causan presión en la cabeza. La batería dura hasta 50 horas y es fácil recargarla. Además, el cable extraíble es una característica muy práctica. El sonido es muy bueno, con una excelente calidad de audio. Los graves son profundos y los agudos son claros. El diseño es moderno y elegante, y los auriculares tienen un acabado mate negro. En general, estoy muy satisfecho con estos auriculares, y los recomendaría a cualquiera que busque una solución de calidad y duradera. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.